Según estimaciones de la bolsa de cereales, hubo un montón de hechos sucesivos de heladas que dañaron los cultivos tardíos de soja, tanto en la zona norte de Córdoba, también en Buenos Aires y en La Pampa, y esto ha hecho que la producción igual alcance los 48 millones de toneladas estimadas. Por otro lado, en el caso de la cosecha de girasol está casi completa, mientras que la de maíz en este informe dice que se ubica un poco menos del 50%. Gracias.